Muy buenas a todos chavales, bueno, pues hoy estamos aquí con un vídeo tutorial de cómo hacer una trampa para lagartijas, salamanquesas y otros animales. Bueno, procedamos con la explicación. Bueno, los materiales que necesitaremos son un cuchillo o una navaja, vale, normal y corriente, cualquier material que pueda cortar, una bolsa de plástico o algún tipo de plástico, una cuerda, lazo o elástico y un cubo o cualquier recipiente que tenga profundidad. Bueno, ahora lo que habría que hacer es aquí, vale, hacer una raja recta, vale. Chavales, perdonad si escucháis la lluvia pero es que ya ha empezado a llover, por eso no estoy saliendo al campo. Y bueno, yo lo que he hecho, he dividido la bolsa y la he cortado por la mitad, vale, esto ya no sirve, el cuchillo ya no haría, ahora es cuando habría que utilizar el cuchillo otra vez. Y bueno, esto hay que ponerlo en forma, en forma de que quede, como veis, en pendiente, vale, está así, hacia abajo. Vale, eso es muy importante, ahora os explicaré el porqué. Y bueno, una vez he hecho esto, vale, el lazo se amarraría al reloj para que la bolsa no se caiga, vale. Ahora lo que voy a hacer es cortar esto, vale, que esto ya para que quede mejor. Y seguimos con la explicación. Bueno, ahora lo que habría que hacer es aquí, vale, hacer una raja recta, vale. Mira, aquí tenéis el tamaño, vale, como mi dedo pulgar, unos 5 centímetros, se puede hacer hasta 10. Y bueno, ya la trampa está hecha. Y ahora, pondríamos aquí alrededor, de forma que no se caiga, el cebo, vale, el cebo es lo que come el animal que queréis capturar, que tiene que ser o lagartijas o salamanquesas. Y eso ya, o buscáis en cualquier enciclopedia, vale, o me lo preguntáis a mí, vale, porque, bueno, pues yo lo respondría fácil para facilitaros un poco la de esto. Y bueno, pues al estar aquí, las, el cebo, y esto está, pues está abajo, pues el animal, eh, saltaría aquí, para comer, y directamente, no podría hacer nada y caería aquí. Vale, directamente caería. Y ahí abajo, lo ideal es poner, lo ideal es poner tierra y una ramita o algo para que el animal sienta gusto. Y bueno, pues esta es la trampa. Y bueno, cualquier duda, me dejáis en los comentarios. Espero que os guste esta nueva sección de animales, de trampa de animales, vale, que esto no es para que os quedéis animales. Esto es decir, si os han colado el animal en vez de la casa o algo y queréis sacarlo, pues lo sacáis. O si queréis verlo, o grabarlo o algo como yo, pues es más fácil cogerlo así. Bueno, en eso, os tenéis que fijar. En los sitios donde el animal suele tomar el sol, donde suele habitar, y lo ponéis por ahí. Ya, es que ahora, en esta época, apenas ya está hibernando, así que ya os enseñaré yo como cojo, capturo yo una lagartija o una salamanquesa con esa trampa. Y bueno, voy a dejar en la descripción el canal con el que yo mejoré mi técnica para realizar esa trampa. Y si queréis, os pasáis. Venga, un saludo. Adiós.